En este proceso de Juegos Nacionales, tan largo desde enero a febrero, ahorita andaremos ya superando los 12 millones de pesos. Viene todavía otras tres modelos de procesos deportivos, que es Juegos Paranacionales, las personas con discapacidad, Juegos Populares, Juegos Indígenas, que también el año pasado fue la primera ocasión que fuimos, Juegos Autóctonos. El año para nosotros es joven aún y con mucho trabajo, mucha intensidad, pero contentos con lo que está haciendo. Hay muchas áreas de oportunidad que corregir y estamos concentrados en eso. César Omar Cárdenas Reyes, director del Instituto Estatal del Deporte, destacó el apoyo brindado por el gobierno del estado, que encabeza a Esteban Villegas Villarreal, a los atletas que representarán a Durango en Juegos Nacionales con ADE 2024. Y pues vamos bien, van con buenos uniformes, van con sus transportes, vamos a tres sedes prácticamente, que es Jalisco, la ciudad de Guadalajara, vamos a Ciudad de México con canotaje, y el resto de los deportes estará asistiendo en Campeche. Y la gente que va a Campeche, pues prácticamente se va en vía aérea, y los demás, bueno, pues por la posibilidad y la disponibilidad de vuelo, pues será a través de vía terrestre. Sí, exactamente, para que todos ellos puedan concentrarse en lo deportivo. A nosotros lo hemos comentado, cuando nos toca la parte administrativa, ponerlos ahí, la parte deportiva, pues ya está en manos de los deportistas, de los entrenadores, de las familias, pero tampoco les vamos a exigir, les vamos a exigir que le den todo de sí, pero deportivamente, y lo he comentado, los jóvenes no son máquinas, no son máquinas que les echamos gasolina y van a tener un mejor rendimiento, tampoco son máquinas registradoras que producen dinero, porque a veces confundimos, creemos que un muchacho de estos debe de generar dinero, no es así. Entonces, son seres humanos que están involucrados en desarrollos deportivos, se acabó, son procesos de formación nada más. Con la imagen y edición de Armando Oropesa, informo para Canal 12, Eber García Hernández. Gracias.